De un color dorado claro, más bien tirando amarillo De los criaderos de Arabia, trajeron aquel potrío Era un lote pura sangre, pero no tenía registro Néstor retenía buenas cuadras, varios de revir de Kentani Pero no se dio al dorado, que de todos fue el azote No se dio como cabrezo, un día que vendiera un lote Pero cuatro aventureros, lo robaron en Chicago Lo llevaron pa' Torreón, y ahí mismo lo pintaron Y por kilos los billetes, con el dorado ganaron Pero resultó una cuña, con una abuela muy fina Fue la lady de Inglaterra, vamos ahí de veras fina Ella se aceptó la apuesta, en carrera clandestina El gran zar, era la meta, pero les faltó dinero Y es que el contacto compadre, el resulto chapucero Le apuntaban mil millones, al dorado por ligero Pero nada más compadre, venía por un compañero Se llevó los mil millones, y al dorado por ligero Y los cuatro aventureros, perdieron vida y dinero ¡El dorado en Asia!